Supongo que no me voy a acostumbrar a hablar con todos como hablo con vos El sol no brilla para todos igual Creo en mí con lo peor y si te amo, te amo con lo mejor Aunque tenga la cabeza llena de zombi Un viajero que no deja de estallar Insomnio es su amigo más leal ¿Y para qué me sirve el sueño si estoy despierto? ¿Para qué me sirve todo tu amor si no puedo quererme ni un poco yo? Tengo todas las luces en contra ¿Para qué la suerte me va a golpear si te puse enfrente y no pude verte? Tengo todas las luces en contra Quiero irme alto y sentirme inmortal Llorarte bien despacio y dejarte atrás La fiesta me quemaba y ya era muy tarde Son más de las seis ya nada es real Con casi treinta y vestimos igual Aunque tenga la cabeza llena de zombi Viajero que no deja de estallar Un viajero que no deja descansar Insomnio es su amigo más leal ¿Y para qué me sirve el sueño si estoy despierto? ¿Para qué me sirve todo tu amor si no puedo quererme ni un poco yo? Tengo todas las luces en contra ¿Para qué la suerte me va a golpear si te puso enfrente y no pude verte? Tengo todas las luces en contra ¿Para qué sigo sin ser lo que esperan de mí? ¿Cuánto más voy a dar si me quiero morir? ¿Para qué sigo sin ser lo que esperan de mí? ¿Cuánto más voy a dar si me quiero morir? ¿Para qué me sirve todo tu amor si no puedo quererme ni un poco yo? Tengo todas las luces en contra ¿Para qué la suerte me va a golpear si te puso enfrente y no pude verte? Tengo todas las luces en contra Tengo todas las luces en contra